Y le amonesto en el nombre de Cristo Jesús que se goce, vamos a tratar de ser los más concisos con la ayuda del Señor, amén. Pero le ruego que usted en el nombre del Señor Jesús, usted siga alabando al Señor y adorando su nombre, amén hermanos. Y no se enoje con el predicador, porque yo solamente hermanos, yo le clamo al Señor y le pido al Señor y a veces Dios nos habla de diferentes maneras. Y en sí el mensaje hermanos es para todos, todos estamos ahí, no estoy exento yo del mensaje, todos estamos ahí en el mensaje. Tanto el que predica como los que escuchan el mensaje, amén hermanos, porque Dios ministra nuestras vidas primero y después el Señor quiere que lo comparta uno a la iglesia, amén hermanos. Vamos a Ecclesiastes hermanos capítulo 3 en el nombre del Señor Jesús, vamos a hablar del factor tiempo, que le parece, gloria a Dios. Le damos ahí en el capítulo 3, gloria a Dios. Versículo 1, si estamos listos hermanos, en el nombre del Señor Jesús, hay que gozarnos, amén. Le ruego de su atención por favor, vamos a considerar la palabra del Señor, amén, porque es la palabra la que transforma nuestras vidas. Si usted se la pasa cantando todo el tiempo y no escucha la palabra del Señor, no se va a fortalecer espiritualmente. Gloria a Dios, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, dice el versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, amén. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, amén. Gloria a Dios, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abrazar, tiempo de abrazar y tiempo de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz, amén. Tome su asiento alabando al Señor Jesucristo. Aleluya. Dice ahí la palabra del Señor que todo tiene su tiempo. Amén hermanos. Aquí está hablando acerca de los sucesos que pasan todos los seres humanos. Amén. Este hay tiempo para todo. Y luego la otra parte también dice y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén hermanos. Bendito el Señor Jesús. O sea que lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que todo tiene su tiempo. Amén hermanos. O sea nosotros sabemos que un día nacimos pero no sabemos el día que vamos a morir. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora Dios es justo. Dios es bueno. Y a cada ser humano le da el tiempo necesario hermano. El tiempo necesario para que busque su rostro. ¿Verdad? Ahora en este país ¿Cuántos quehaceres no hay? Que la tienda, que la marqueta ¿Verdad? Que hay que echarle gas al carro, que hay que hacer esto, lo otro y aquello, tantas cosas ¿Verdad? Lo que o sea el va y viene de la vida. O sea en este país o sea ocupados en muchas maneras. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero tenemos que hacer tiempo para las cosas de Dios. Si hermanos. Tenemos que abrir un espacio y hacer tiempo para las cosas de Dios. Porque Dios precisamente por eso Él nos da la vida a todos los seres humanos. Para que en alguna manera los seres humanos busquen su rostro. Amén hermanos. Yo le aseguro que si usted tiene hambre y aunque se sienta muy cansado, fatigado físicamente. Usted va a buscar algo de comer. Pase Cristo hermanos. Si su carro no tiene gasolina y sabe de que no va a llegar al trabajo con esa gasolina. Y aunque usted se sienta cansado, cansada, fatigada. Usted se levanta y va a la gasolina y le pone gasolina a su carro. Porque sabe de que con esa gasolina no va a llegar a su trabajo. Pase Cristo hermanos. ¿Verdad que si? Hacemos tiempo. Aunque no nos guste. Aunque estemos enfermos a veces. Aunque hermanos nos sintamos cansados. Tenemos que hacerlo. Pase Cristo hermanos. Lo de Dios hermanos es más necesario. Tenemos con mucho más razón que hacer tiempo para las cosas del Señor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere hacer. ¿Verdad? Tiene su hora. Tiene su momento. El asunto es la disposición de corazón. Ser francos con Dios y ser sinceros. Realmente. ¿Verdad? Decir Dios sabe que yo no quiero. Ese es el asunto. Porque si queremos los esforzamos y lo hacemos. Pase Cristo hermanos. Así que no se enojen conmigo porque es la palabra del Señor. Alaba al Señor Jesús. Bendito su nombre para siempre. El Señor está hermanos en todos los lugares. El Señor va a nuestra casa. Ve. Nos ve a nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Amén. Y el problema somos a veces los seres humanos que no conocemos el tiempo. Que es tiempo de Dios. Pase Cristo hermanos. Amén. Y si no conoce que es tiempo de Dios. Entonces no va a cambiar de condición. Pero si conoce que es tiempo de Dios. Se va a levantar de los muertos. Y va a empezar a buscar el rostro de su Dios. Bendito el Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 13. Gloria a Dios. Su palabra dice hermanos. Buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Verdad? Gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor. Este. El capítulo 13 dice. El versículo 11. Y esto conociendo el tiempo. Que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros. Que dice nuestra salvación. Que cuando creímos. Que dice la palabra del Señor. Que dice la palabra del Señor. Y esto. Conociendo que. El tiempo. Que hermanos. Que ya es hora de levantarnos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Del sueño. Porque ahora está más cercano de nosotros. A nuestra salvación. Que cuando creímos. Amén. Se trata de qué. De conocer. Este es el tiempo de Dios. ¿Cuántos años tiene usted? Veinte. Treinta. Cuarenta. Sesenta. Los años que le ha permitido Dios. Ese es el tiempo. Es el tiempo. Que Dios le ha permitido a usted. Para que busque su rostro. Ningún ser humano. No se puede justificar. Delante del Señor. Hermano. Porque él determinó. Así de esa manera. Él prefijó. Los tiempos. Para cada ser humano. Amén. De tal manera. Que el ser humano. No puede excusarse. Delante de Dios. Porque. Él. Le da. El tiempo suficiente. Para que busque. Esa persona. Su rostro. Decíamos. Verdad. Que cuando tenemos. Una necesidad. Que hacemos. Activamos. Igual manera. Hermanos. Lo de Dios. Es más necesario. No queramos justificarnos. Nosotros. Delante del Señor. Porque no hay. Justificación. Delante de Dios. Porque él. Nos da la oportunidad. A nosotros. Para que busquemos. Su rostro. El problema. Somos los seres humanos. Cuando no queremos. Buscar de Dios. Paz de Cristo. Hermanos. Cuantos. Salaban al Señor. Jesús. Dice el verso. El verso. 12. La noche. Está avanzada. Y se acerca el día. Desechemos. Pues las obras. De las tinieblas. Y vistámonos. Las armas. De la luz. Andemos. Como de día. Como dice. Honestamente. No en glotonerías. Ni borracheras. No en lujurias. Y lascivias. No en contiendas. Y envidia. Si no vestido del Señor Jesucristo. Y no proveáis. Para los deseos. De la carne. Lo que está hablando aquí. La palabra del Señor. Hermanos. Verdad. Es un cambio. De actitud. Es una decisión. Personal. De cada persona. Amén. Hermanos. Usted decide. Realmente. Si quiere esforzarse. En las cosas del Señor. O no se quiere esforzar. Pero delante de Dios. Hermanos. No nos podemos justificar. Nosotros. Porque. Él es el dador. De la vida. Y nos da la oportunidad. Para que nosotros. Busquemos su rostro. Hermanos. Esto del Señor. La verdad. Que. Es. Es tremendo. Como. Somos los seres humanos. ¿Verdad? De como. Este. Nos esforzamos nosotros. Para muchas cosas. Y para las cosas de Dios. Hermanos. Para buscar el rostro. De nuestro Dios. Tenemos que luchar. Tenemos que esforzarnos. Hermanos. No vamos a querer arrepentirnos. Ya estando en un lugar de tormento. Como el rico. Padre Abraham. Manda a Lázaro. Para que moje el dedo. Y. Y. Refresque mi lengua. Porque soy atormentado. Aquí en este lugar. Y Abraham le contestó. Que le dijo Abraham. Hijo. Tú tuviste bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Amén. Más este. Hablando de Lázaro. Dijo. Es consolado aquí. Tú atormentado. Lo que le dio a entender. Es que tú tuviste. Muchas bienes. Fuiste prosperado. Por Dios. Pero en vez de buscar de Dios. Más endureciste tu corazón. Tuviste la oportunidad. Pero la despreciaste. Paz de Cristo hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Cuantos alaban su nombre hermanos. O sea. Igual hermanos. Yo creo. Nosotros no tenemos que despreciar el tiempo. Tenemos que aprovechar. Porque. El tiempo es corto. El tiempo es malo. Y realmente no sabemos. Este. El momento en que. Nos toca partir. Y si estamos descuidados. De las cosas del Señor hermanos. Eso es muy serio. Lo del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Lucas. Lucas 19. Dice el Señor. En este pasaje. Que cuando. Cuando él ve la ciudad hermanos. Gloria a Dios. Cuando él ve la ciudad. De Jerusalén. Dice que él. Él lloró. Vamos a Lucas 19. Gloria a Dios. Versículo 40. 41. Dice. Y cuando llegó cerca. De la ciudad. Al verla. Lloró. Sobre ella. Diciendo. Oh. Si también tú conocieses. A lo menos este tu día. Lo que es para tu paz. Más. Más ahora está encubierto. De tus ojos. Porque vendrán días sobre ti. Cuando. Tus enemigos. Te rodearán. Con vallado. Y te. Sitiarán. Y por todas partes. Te estrecharán. Y te derribarán a tierra. Y a tus hijos. Dentro de ti. Y no dejarán en ti. Piedra. Sobre piedra. Como dice la otra parte. Por cuanto no. Conociste. El tiempo. De tu visitación. Amén hermanos. El Señor. Que pasó. Con la ciudad de Jerusalén. Al verla así. Dura de corazón. Que no quería nada de él. Que lo despreciaron. Completamente. El Señor. Lloró. Por la ciudad. Le conmovió. En su corazón. Y le conmueve. Al Señor. En su corazón. Al ver también. A su iglesia. Que está apagada. Que no quiere activar. Que no quiere esforzarse. Que no quiere verdad. Este hacer su voluntad. Bendito el nombre. De nuestro Dios. El Señor. Llega hermanos. Y ve. La condición. De su iglesia. Y él llora. Por su pueblo. Porque no quiere. El Señor. Conocía. Lo que iba a suceder. En Jerusalén. Él conocía. Lo que iba a suceder. En Jerusalén. Iban a venir. Días terribles. Él conoce. Hermanos. El futuro. El Señor. Conocía. Lo que va a venir. A nuestras vidas. Y él quiere. Que conozcamos. Este tiempo. El tiempo de él. Para que él. Pueda ayudarnos. Porque vienen. Días difíciles. Amén. Como en el pueblo. De Israel. En Jerusalén. Venían. Días difíciles. Pero como ellos. Despreciaron al Mesías. No hubo paz. Entre ellos. Lo que vino. Después. Fue guerra. Fue destrucción. En la misma historia. Está hermanos. Por el año 70. Este. Jerusalén. Fue asediada. Y fue destruido. El templo. A eso se estaba refiriendo. El Señor. Cuando él dijo. Que no iba a quedar. Piedra sobre piedra. Por cuanto ellos. No conocieron. El tiempo. De su visitación. Así hermanos. Hay muchas personas. Que no conocen. El tiempo. De que el Señor Jesús. Está ahí. Y que está esperando. Que le entreguen. Su corazón. Está esperando. Que cambie. En su manera de ser. Que se esfuerce. Que luche. Que se entregue completamente. El Señor. Está esperando. Bendito su nombre. Para siempre. Y le duele. En su corazón. Al Señor. Ver. Que su iglesia. No. Quiere esforzarse. Paz de Cristo. Hermanos. Esto es para todos nosotros. Bendito su nombre. Es para todos nosotros. Hermanos. Amén. Este es el tiempo. De Dios. Amén. Y es el tiempo. En el que nosotros. Tenemos que aprovecharlo. Bendito su nombre. Para siempre. Allí en Hechos. Hermanos. Capítulo 17. Dice. Gloria a Dios. Hechos. Capítulo 17. Gloria a Dios. Dice el versículo 24. Hermanos. En adelante dice. El Dios que hizo el mundo. Y todas las cosas que en el hay. Siendo Señor del cielo. Y de la tierra. No habita en templos hechos. Por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres. Como si necesitarse de algo. Pues Él es quien da. A todos vida y aliento. Y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho. Todo el linaje de los hombres. Para que habiten. Sobre todo a la faz de la tierra. Y que más dice hermanos. Y les ha. Prefijado. El orden. De los tiempos. Y los límites. De su habitación. Lo vamos a detener ahí. En esa parte. Y les ha. Prefijado. O les ha determinado. El orden. De los tiempos. Y los límites. De su habitación. O sea que el ser humano. Dios. Le ha dado. A cada ser humano. Le ha dado un tiempo. Bendito su nombre. Para siempre. Amén. Y ese tiempo. Verdad. Este. Es para que la persona. Busque. A Dios. Veamos. Leamos el verso 27. Para que busquen. A Dios. Si en alguna manera. Palpando. Puedan hallarle. Aunque ciertamente. No está lejos. De cada uno. De nosotros. Verso 28. Porque. Porque en él. Vivimos. Y nos movemos. Y somos. Como algunos. De vuestros propios. Poetas. También han dicho. Porque el linaje. Suyo. Somos. Amén. Por quien nos movemos. Por quien vivimos. Por quien estamos de pie. Hasta el día de hoy. Es por la misericordia. De Dios. Amén. Y él. Ha prefijado. Él ha determinado. Tiempos. Para cada ser humano. Para que. En ese tiempo. Que Dios. Le da. Esa oportunidad. Que Dios. Le da. Busque. El rostro. De su Dios. Para que. Verdad. Este. Invierta. Tiempo. En las cosas. Del Señor. Amén. Hermanos. Bendito su nombre. Para siempre. Para que esperar. Hermanos. Amén. Que vengan. Dificultades. Cuando tenemos. El tiempo de Dios. Para hacerlo. Para buscar su rostro. Amén. Es el tiempo de Dios. Amén. Mucha gente. Quisiera tener la oportunidad. Que usted y yo tenemos. Amén. Mucha gente. Este. Se les acabó. Se le acabó la oportunidad. Porque cuando una persona muere. Se le acabó la oportunidad. O se fue con Dios. O se fue a un lugar de tormento. Si hermanos. Usted y yo. Gracias a Dios. Hasta el día de hoy. Aleluya. Verdad. En pie. Y tenemos vida. Y tenemos que aprovechar el tiempo. Hermanos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Hermanos. El Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. En o sea. Dice la palabra del Señor. O sea. Diez. Gloria a Dios. Dios no le dio el tiempo a la persona. Para que realmente la persona. Se enfocara más. En las cuestiones. Verdad. Materiales. O las cuestiones personales. Hermanos. Dios le dio tiempo. Para todo. O sea. Como leíamos en el Ecclesiastes. Todo tiene su tiempo. Amén. Entonces. Para que. También la persona. Abra espacio. Y dedique tiempo. Para Dios. Bendito su nombre. Aleluya. O sea. Es capítulo 10. Hermanos. Dice el versículo. 12. Dice. Sembrar para vosotros. En justicia. Cegar para vosotros. En misericordia. Haced para vosotros. Barbecho. Porque. Es el tiempo. De buscar al Señor. Hasta que venga. Y os enseñe. Justicia. Amén. Hermanos. Es tiempo. De buscar. De Dios. Amén. Cuando. Dios. Verdad. Nos presta. Un día de vida. Ese es el tiempo. De Dios. Y tenemos que conocer. Que es así. El. Y aceptarlo. Nuestro corazón. Que es el tiempo. De Dios. Es un día más. Que Dios nos permite. Para que nosotros. Busquemos. Su rostro. Vamos a trabajar. Hacemos diferentes. Actividades. La limpieza. En la casa. Verdad. Trabajos aquí. Trabajos allá. Si es cierto. Estamos ocupados. Pero en medio. De tantas ocupaciones. Dios nos dice. Hoy en este día. Que tenemos que dedicar. Tiempo a Él. Porque Él es el que nos da la vida. Es el tiempo. De buscar al Señor. Hasta que venga. Y os enseñe. Justicia. Dice aquí la palabra del Señor. Amén. En Isaías. Como dice. Isaías 55. Dice. Buscar. Buscar al Señor. Mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto. Que está cercano. Si hermanos. Y luego habla de los impíos. Dice. Deje limpio su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase al Señor. El cual tendrá de él misericordia. Y será amplio. En perdonarle. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es bondadoso. Amén. No es casualidad. Hermanos. Que usted. Este. Haga llegado a la edad. Que ha llegado hasta el día de hoy. Es Dios. Quien le ha permitido. Amén hermanos. Es el Señor. Que nos ha permitido. Hasta el día de hoy. Que debemos de hacer nosotros. Hermanos. Buscar el rostro de nuestro Dios. Amén hermanos. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. El tiempo. La verdad es corto. Como leíamos en Hechos. Verdad. También Dios le ha determinado. Al hombre. Verdad. El límite de su habitación. O sea. El tiempo de vida. En. La carta a los corintios. Dice en el capítulo 5. Gloria a Dios. Dice. El versículo. Uno. Desierto. Gloria a Dios. La vamos al Señor hermanos. Es el capítulo 7 hermanos. Perdón. 7. Versículo. 29. Gloria a Dios. Pero. Esto digo. Hermanos. Que el tiempo es corto. Resta pues. Que los que tienen. Esposa. Sea como si no la tuviesen. Y los que lloran. Como que si no llorasen. Y los que se alegran. Como si no se alegrasen. Y los que compran. Como si no poseyesen. Y los que disfrutan. De este mundo. Como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia. De este mundo. Se pasa. O sea. Está hablando acerca de que. El tiempo. Debemos de aprovecharlo. Porque el tiempo es corto. Amén. Necesitamos carro. Necesitamos verdad. Cosas físicas. Es cierto. Pero lo más importante. Es. Aprovechar. El tiempo. En las cosas. Del Señor. Porque hermanos. Lo único que nosotros. Nos vamos a llevar. El día que partamos. De esta vida. Son lo que usted y yo. Hagamos. En la obra. Del Señor. Tenemos que invertir. Tiempo. En la obra. Del Señor. Bendito su nombre. Para siempre. E importa. Amén. Lo más importante. Es hacer. La voluntad. De Dios. Porque todo lo demás. Es pasajero. Pero dice Juan. Que el que hace. La voluntad de Dios. Permanece. Para siempre. Cuantos. Alaban su nombre. Bendito su nombre. Para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a Efesios. Capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo. Aleluya. Verso 14 dice. Por lo cual dice. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis. No como necios. Sino como sabios. Como dice el 16. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Amén hermanos. Como debemos de estar nosotros. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Amén. Mirad con diligencia como andéis. ¿Verdad? No como necios. Sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. ¿Verdad? Y no está hablando de la naturaleza. No está hablando. ¿Verdad? Del sol. La luna. Si está haciendo mucho calor. O mucho frío. No está refiriéndose a eso. Se está refiriendo a la maldad. Que hay en el mundo. No sabemos hermano. Nosotros. De repente. ¿Verdad? Pueden suceder muchas cosas. Amén. Usted va manejando tranquilo. En el freeway. O en la calle. Y de repente. De repente. Se encuentra con una persona. Que anda mal. Y le puede causar un accidente. Y un accidente. ¿Verdad? Dios no es libre. Pero pueden suceder estas cosas. Amén. Por eso es que tenemos que aprovechar. Bien el tiempo. Una es corto. No sabemos. Realmente el día que vamos a partir. Dos. Los días son malos. Y no sabemos. ¿Verdad? Mucha gente espera que venga el grande. Dicen. El terremoto grande. Pero realmente hermanos. Lo que deben de esperar. Es más bien. Es el Señor Jesucristo. Si. Estamos preparados. Si en caso venga algo así tan fuerte. Si estamos aprovechando. Bien el tiempo hermanos. ¿Verdad? Pues realmente no sabemos. Solo Dios sabe. El día que vamos a partir. Pero aprovechando bien el tiempo hermanos. Hay una garantía. De que nos vamos a ir. Con nuestro Señor Jesucristo. Alabamos su nombre hermanos. Redimiendo. Bien. El tiempo. Amén. En inglés dice. Porque los días son malos. Porque los días son malos. Alabamos al Señor hermanos. Lo de Dios hermanos. Es en verdad que. Tenemos que echarle muchas ganas. En las cosas del Señor hermanos. No queramos justificar nosotros delante de Dios. Porque Dios conoce todas las cosas. Cuando usted quiere hacer las cosas. Usted se dispone y lo hace. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Cuando usted tiene hambre. Usted va y busca de comer. Porque es una necesidad. ¿Verdad? Cuando usted. Este le sucede un caso. ¿Verdad? En apuro. Y usted busca la manera. De como. Este. Salir del asunto. ¿Verdad? O accidente. Lo que haya sucedido. Usted busca la manera. Y aunque usted se sienta cansado. Repito. Fatigado. O enfermo. Usted de todas maneras dice. Tengo que hacerlo. Porque si no el asunto se va a agravar. Van a venir más problemas. Y lo hace. Lo de Dios. Es mayor hermanos. La necesidad de Dios. Es mayor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Tiene que cambiar el asunto. Como dice aquí la palabra del Señor. ¿Verdad? Tiene que levantarse la persona de los muertos. Para que le alumbre el Señor. Tiene que cambiar de actitud. Tiene que esforzarse más en el Señor. No quiéramos justificarnos delante de Dios. Porque Dios conoce todas las cosas. Conoce nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos. Conoce nuestro proceder. El Señor. Conoce todo. Y el mismo nos da el tiempo necesario. Para que nosotros busquemos su rostro. Aleluya. Alabamos al Señor hermanos. Colosenses capítulo 4 dice. La palabra del Señor. Colosenses capítulo 4. Aleluya. El verso 5 dice. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo dice? Redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia. Sazonada con sal. Para que sepáis. Cómo debéis. Responder a cada uno. Amén. La exhortación del Señor. Es andar sabiamente para con los de afuera. Redimiendo el tiempo. Amén hermanos. Y la palabra. Tiene que ser sazonada. Con sal. Para que sepáis. Cómo debéis responder. A cada uno. Amén. ¿Verdad? Este. Pues ya viste. Cómo estuvo la novela. ¿Verdad? Ya viste. Cómo. Las cosas que. Que pasaron. Este. Bien. El último episodio. Y bueno. Muchas cosas. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Y ahí está el hermano. La hermanita. ¿Verdad? Este. Con su oído. Prestando. Una hora. Quizás. Hablando y hablando. De muchas cosas. Que no edifican. Que no ayudan para nada. Pase Cristo. Hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. De Dios. Nada. Entonces ya perdió una hora. Que nunca más la va a recuperar. Ya perdió el tiempo que haya perdido. Nunca lo va a recuperar. Y la palabra del Señor. ¿Qué dice hermanos? Que tenemos que hacer. Redimiendo el tiempo. Aprovechando la oportunidad. Cuando tenemos una plática. Con alguna persona. ¿Verdad? Este. Podemos platicar. Claro. Una. De otras cosas. Siempre y cuando sean. Cosas que realmente. Verdad. No estén desordenadas. Pero cuando una persona. Está desordenada. Pues. Dios lo bendiga. Y. 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 Ahí está el asunto. Se hace un lado uno. Ahora cuando se abre la persona. Podemos empezar a. 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 Hablar de algún detalle. De otro. De esta vida. Pero. Este. Buscando la oportunidad. Para hablarle de Cristo. A la persona. Bendito el nombre de nuestro Dios. Porque tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo. Amén. Cuantos alaban al Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor. Anda sabiamente para con los de afuera. Redimiendo. El tiempo. Un hijo de Dios. Tiene que esforzarse. Tiene que luchar. Amén hermanos. Tiene que edificar su casa. Sobre la roca. Todo eso implica hermanos. Esfuerzo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Porque cuando viene el tiempo malo. El tiempo. Verdad. Este. La tormenta. Con fuerza. Pega en su casa. Y usted no es derrumbado. ¿Por qué? Porque usted está fundado. Sobre la roca. Incomovible. De los siglos. Que es el Señor. Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito su nombre. Para siempre. Amén. Buscada al Señor. Mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto. Que está cercano. ¿Verdad? Porque va a venir un tiempo. En que el Señor Jesús. Va a ser juez. Amén. El Señor usando al profeta Jeremías. Dice hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Dice un corito. ¿Verdad? Viejito. Que dice. Cuidado con tus. Con tus ojitos. Al mirar. Porque Dios arriba está. ¿Y qué más dice hermanos? Y todo mirará. ¿Verdad? Cuidado con tus manitas. Al tocar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios arriba está. Y todo lo ve el Señor. ¿Verdad que sí hermanos? Delante del Señor no nos podemos esconder nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre hermanos? No sé. No es un asunto hermanos. De cuidarnos de los hermanos. Ni verdad. De las personas. El asunto aquí es. Es que tomemos. Con seriedad las cosas de Dios. Y que tengamos en claro. Y convencidos de que Dios. Nos está mirando. En todo lo que nosotros hacemos. Jeremías capítulo 5. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. Alabe al Señor hermano. Dice el versículo 1 hermanos. Recorred las calles. Recorred las calles de Jerusalén. Y mirad ahora. E informaos. Buscad en sus plazas. A ver si hayáis hombre. Si hay alguno. Que haga justicia. Que busque verdad. Y que más dice hermanos. Y yo la perdonaré. Aunque digan. Vive el Señor. Juran falsamente. El 3. Oh Señor. No miran tus ojos a la verdad. Los azotaste. Y no les dolió. Los consumiste. Y no quisieron recibir corrección. Que hicieron. Endurecieron sus rostros. Más que la piedra. No quisieron convertirse. Amén. El Señor le dice al profeta. Verdad. Este. Busca entre las calles. Si hay algún hombre. Que haga justicia. Que busque verdad. Para que yo lo perdone. Pero que hacían los hombres. Escuchaban el mensaje del Señor. Y endurecían su rostro. La agarraron contra Jeremías. Es más. A Jeremías. Lo metieron hasta en la cárcel. No querían escuchar. Ninguna profecía de Jeremías. Porque Jeremías. Les profetizaba todo lo contrario. Venían falsos profetas. Y le decían. Al rey. No. Tú vas a vencer. Tú vas a. Vas a. Este. A. A. Aguerrearlos. Y los vas a destruir. A los filisteos. Y vas a destruir. A los caldeos. Vas a destruir. A los. A los de Babilonia. Y les decían puras mentiras. Y venía Jeremías. Y les hablaba la palabra del Señor. Como era. Que si no se arrepentían. Iba a venir espada contra ellos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así hermano Dios. Busca entre su pueblo. Quien verdaderamente le ame a el. Cuando el ve. La condición. La condición de la persona. Que. No quiere cambiar. Al Señor le duele en su corazón. Porque. La voluntad de Dios. Que es. Que ninguno se pierda. Amén. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando una persona procede al arrepentimiento. Quiere decir que está reconociendo. De que está mal. Delante del Señor. Que va a cambiar de actitud. Que va a aprovechar bien el tiempo. Alabamos al Señor hermanos. Bendito su nombre para siempre. El Señor verdad. Se asoma y ve entre las casas. Y mira algunos con el teléfono. Bien entrados en el teléfono. Viendo muchas cosas que no edifican. Que más le destruyen. Lo ve que está. Este. Haciendo muchas cosas. Como Marta verdad. El que hacer. Y todavía molesta a Marta. Porque su hermana no le ayudaba. Y la otra hermana había escogido lo mejor. Estar escuchando al Maestro. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos su nombre hermanos. Entonces al Señor le duele muchísimo esto hermano. De que Él nos da el tiempo. Nos da la vida al Señor. Nos da verdad las fuerzas del Señor. Y no queremos esforzarnos. No queremos luchar. No queremos este. Invertir tiempo en las cosas del Señor. Amén. ¿Acaso es tiempo? De que ustedes estén en sus casas. Decía el Señor por medio del profeta. Y que sus casas estén artesanadas. Estén artesanadas. Estén bien. Y ustedes. Y la casa del Señor. Está toda destruida. ¿Acaso no es tiempo. De edificar la casa de Dios? Bendito su nombre. Para siempre. Alabamos al Señor hermanos. Lo más importante. Es buscar de Dios. Lo más importante hermanos. Es que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Porque no sabemos. El día en que va a aparecer nuestro maestro. O el día en que vamos a partir de esta vida. Lo más importante. Cada día que Dios nos permita de vida. Aprovechemos bien el tiempo. Para hacer su voluntad. Cuantos alaban al Señor Jesucristo. Bendito su nombre para siempre. Todo tiene su tiempo. ¿Verdad que sí? Tiempo de morir. Tiempo de nacer. Tiempo de morir. ¿Verdad? Tiempo de cosechar. De sembrar. De cosechar. Tiempo de esparcir. Tiempo de recoger. O sea. Todo tiene su tiempo. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Tiempo de Dios. Tenemos que echarle ganas. Amén hermanos. Porque el Señor es bueno. Y su misericordia es para siempre. Nos ama en gran manera el Señor. Luchemos hermanos. Esforcémos. Y aprovechemos. Bien. El tiempo. Amén. Gloria a Dios. En buscar más el rostro de nuestro Dios. ¿Cuantos alaban su nombre? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Así que hermanos. Ánimo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque. Los días del ser humano son cortos. Amén. No sabemos también cuando va a aparecer nuestro Señor. Mientras estemos en vida hermanos. Tenemos esperanza de poder cambiar. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Este. Vamos a leer hermanos. El Salmo 103. Bendito el Señor. Aleluya. Vamos a leer hermanos. El versículo 8. Misericordioso y clemente es el Señor. Lento para la ira. Y grande en misericordia. No contenderá para siempre. Ni para siempre guardará el enojo. El 10 dice. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Luego dice el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad. Y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos. Para ponerlos por obra. Amén. ¿Cómo es la misericordia del Señor hermanos? La misericordia de Dios es para siempre. Y Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras acciones. Nuestras malas acciones. Sino que Él ha engrandecido sobre cada ser humano su misericordia. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Él hermanos el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Sabe de que somos polvo. Sabe de que somos débiles. Amén. Y Él está presto para ayudarnos. Amén. Solamente es que Él. Dios Todopoderoso. Espera. Es paciente. Si no fuera paciente el Señor hermanos. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí en este lugar. El Señor es paciente. Espera que aquella persona se esfuerce. Amén. Amén. Aleluya. Luche. Luche. Le ame. Le busque a Él primordialmente. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén hermanos. Verdad que el Señor no ha hecho con usted conforme a lo que usted había hecho antes. Él ha sido misericordioso. Amén hermanos. Amén hermanos. Alabamos al Señor hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga hermanos. Ánimo. En el nombre del Señor Jesucristo.